Damos comienzo a la conferencia. Es realmente un privilegio estar aquí esta noche en Casa Árabe, en este 29 de noviembre. 29 de noviembre que es una fecha importante para la causa palestina, de manera tradicional, pero que especialmente hoy es muy importante. Dentro de aproximadamente dos horas comienza la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, en la que se puede considerar ya por dado que Palestina entrará como Estado observador en Naciones Unidas. Es, por tanto, una ocasión especial y, como tuvo ayer la oportunidad y también el privilegio de decir en sede parlamentaria el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, el señor García Margallo, España votará favorablemente precisamente a esta posición. Por tanto, quiero destacar que este acto estaba programado o planificado realmente desde hace mucho tiempo. Y, evidentemente, era una oportunidad para expresar qué supone el futuro de la solución de los dos Estados. Evidentemente, solución de dos Estados quiere decir un Estado israelí y un Estado palestino. Y, por tanto, ya estaba implícita en la convocatoria de este acto el que, precisamente, tuviéramos que abordar esta cuestión. Yo quiero saludar a todos los presentes, decir que, realmente, insistir que es un momento histórico, agradecer la presencia del embajador de Kuwait entre nosotros y de personas distinguidas. Está a punto de llegar el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores encargado, entre otras cuestiones, de la cuestión palestina. Y paso ahora la palabra al delegado o al embajador de la Delegación de Palestina en Madrid, al excelentísimo señor don Musa Merode, para que haga, precisamente, la sembranza de don Manuel Hasasian. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Eduardo, embajador amigo de todos en el Consejo de los Embajadores Árabes. Gracias por este evento, un día muy importante, un día especial para Palestina. Hoy, después de una hora y media, tengo una reunión en la Asamblea General, votando en favor de un Estado palestino observador. Y nosotros agradecer la posición de España, como siempre, apoyo palestino en España, esta política de Estado, y siempre nosotros recibir un apoyo nobre de España. Para mí, quiero mandar mi tiempo para mi colega, doctor Manuel Hasasian. Doctor Manuel Hasasian, el embajador de Palestina en Londres, y el ex-rector de la Universidad de Vilén. Doctorado, y tengo muchos libros de doctor Manuel, y muy activo para paz y justicia en Palestina. Él nos va a contar lo que está ocurriendo y nos va a dar la visión de Palestina por la paz y la justicia. Gracias, doctor Hasasian. Muchísimas gracias, embajador López Busquets. Muchísimas gracias, embajador Kefar. Desde luego, hoy es un día histórico, no solo para Palestina, sino para todos los amantes de la libertad. Es un auténtico privilegio haber sido invitado esta noche a este lugar tan distinguido en donde me siento orgulloso de estar como palestino, algo llamado Casa Árabe. Y esto me da a mí el ímpetu para todavía implicarme más y dedicarme más a este público. A veces me pongo a temblar incluso cuando hablo, porque, como le decía al embajador Kefar, fuera todas las palabras que voy a decir esta noche, las voy a necesitar todas. Pero voy a ser un embajador poco convencional. ¿En qué sentido? Pues no me voy a ceñir a las pautas habituales o hablar como un diplomático al uso, sino que este conflicto va mucho más lejos para que los embajadores se puedan permitir el lujo de ser solo diplomáticos. El pueblo palestino está luchando por la paz y la justicia. Yo siempre empiezo mis conferencias diciendo que no va a haber paz, seguridad y justicia en Oriente Medio hasta que se resuelva el meollo del problema, que es el problema palestino. Y a diferencia de los amigos americanos que piensan que el meollo del problema en Oriente Medio será la solución del problema israelí en el mundo árabe. Empezaré diciendo que hoy, si me preguntan dónde están, ahora en qué, cómo está la situación entre Palestina e Israel, por lo que se refiere al proceso de paz, yo diría que nos encontramos atascados entre lo históricamente inevitable y lo políticamente imposible, porque no hay paz, no hay proceso, no hay luz al final de este túnel. En los últimos 20 años, nosotros, los palestinos, hemos realizado nuestro compromiso histórico, el que aceptamos en el 98 el Estado de Israel de facto, y en el 93 de Yure, hemos aceptado el Estado de Israel y desde entonces se nos ha denegado el derecho a ser una nación, por lo que se refiere al pueblo palestino. Señores y señores, hablar de la ocupación creo que es una pérdida de tiempo, porque yo no estoy aquí para que llueva sobremojado, para convertir a los conversos. La ocupación, la ocupación, lo que significa es el fracaso de la comunidad internacional para asumir su compromiso histórico y moral con los palestinos, para que estos puedan ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación. Y es una vergüenza que desde casi 100 años a los palestinos se les esté inundando con todo tipo de conflictos de violencia, una violencia que ha sido perpetuada por este conflicto, un conflicto que tiene más dimensiones que la meramente política, también la religiosa, que ahora me asusta, me asusta, me aterroriza como palestino laico, el ver que ahora son ahora los que estaban en la periferia, los que están realmente teniendo la sartén por el mango, porque ahora ya no estamos hablando de Israel como país democrático, como se definía a sí mismo durante tanto tiempo. Ahora se están convirtiendo en un Estado religioso, un Estado con una agenda que signifique el exterminio del pueblo palestino, del exterminio étnico, la limpieza étnica. Durante mucho tiempo decían que tenían que adoptar una solución pragmática al conflicto. Y ahora ese conflicto no se ha resuelto y se ha convertido en una epidemia, de manera que ahora sigue habiendo todavía 5 millones de personas sufriendo bajo la ocupación. ¿Quién podría creer que en el siglo XXI Palestina sea el único país que siga todavía luchando por obtener ese derecho suyo e inalienable a la autodeterminación? Hoy seguimos sin tener un Estado independiente. Israel, por muchas razones, siempre nos ha mostrado que le interesa la geografía y no la demografía. Y su visión definitiva en cuanto al Estado palestino sería tener una Cisjordania truncada, rodeada por tantos asentamientos que geográficamente no sean contiguos, de manera que Jerusalén también quedó completamente aislada por lo que nosotros llamamos el sello circundante. Y luego Gaza, otro enclave, con un millón de personas que siguen todavía viviendo bajo el vasallaje de la ocupación, por lo que llamamos el bloqueo y el asedio. Un millón de personas que siguen viviendo en esas condiciones, señores y señores, hoy por hoy, siguen sufriendo, siguen muriendo. Esta agresión de Gaza ejercida por Israel abiertamente refleja a las claras que Israel solo tiene una agenda, que es la agenda bélica, la guerra. Yo no creo que Israel esté dispuesto a hacer las paces, ni tampoco creo que Israel esté dispuesto a lo que nosotros llamamos un compromiso histórico. Israel quiere quedarse con la tierra y Netanyahu quiere la paz por la paz, porque él quiere ser el segundo gran héroe de Israel. El que le traiga la paz a los israelíes sin ceder ni un ápice del territorio, quiere ser el segundo gran héroe después de David Ben Gurion en el Estado de Israel. Nunca podremos confiar en un gobierno que empezó partiendo de una agenda de construir más asentamientos. Y lo peor de todo es que sigue en marcha esa maquinaria propagandística de Israel, que sigue tratando de hacer creer que ellos sí están contemplando la solución de dos estados. Ya no queda nada en Cisjordania que nos permita hablar de que lo están pensando, esa solución de dos estados. Sí, a Cisjordania le gustaría tener un estado palestino con las fronteras del 67, pero si uno mira, mira sobre el terreno, vemos esta expansión cancerígena de asentamientos. Veremos que sería imposible que este estado palestino siguiera existiendo si no se desmantelan los asentamientos, porque ¿qué mentalidad rige en esos asentamientos? Pues hay que desarraigar a la gente y que para poder hacerlo hay que pasar por la limpieza étnica y una violencia convulsa, porque quieren la tierra, pero sin el pueblo que la ocupa, en el que vive en ella. Ese es el Israel, ese es el Israel que ha construido este muro del apartheid, que ha convertido a este país en un país racista. Esto no es democracia, porque si esto es democracia, nosotros los palestinos no queremos que se nos identifique con la democracia occidental. ¿Cómo se puede identificar que en un lado, en Jerusalén occidental y entre Jerusalén oriental, un lado sea democracia y el otro sea ocupación? La ocupación de un estado sigue existiendo, es una de las ocupaciones de más larga duración de la historia moderna. Todo está totalmente controlado por los israelíes, todo, hasta nuestra economía, el aire que respiramos, todo lo controla Israel. Los impuestos que se nos recaudan a resulta del acuerdo y del protocolo de París, todavía lo utilizan los israelíes como la zanahoria o como la piruleta que nos ofrecen a cambio de que nos portemos bien. Y así nos la pasan por las narices y nos dicen que realmente estamos, dicen los israelíes, ayudando al pueblo palestino. Pero esa solución humanitaria que enarbola Israel no es la que nosotros necesitamos. Y si es un problema, no es un problema económico que requiere una solución económica, es un problema político que requiere una solución política. Y la solución política es una solución de dos estados, porque eso es lo que la comunidad internacional le ha prometido a los palestinos. Y es nuestro derecho a través de las resoluciones de Naciones Unidas, del derecho internacional. Y eso es lo que estamos luchando por conseguir. Y no se puede conseguir sin justicia para los palestinos. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir sufriendo hasta que la comunidad internacional se dé cuenta de que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación? No es ese el mismo derecho que en 1916 el presidente Woodrow Wilson cuando estableció en el mapa la idea de que la autodeterminación es un derecho inalienable para el pueblo. Es ese mismo derecho, el derecho que precisamente en el 48 se buscaba conseguir en la lucha por la autodeterminación. ¿Puedes seguir sojuzgando a Israel a 5 millones de personas en condiciones miserables, humillándoles a través de los cientos de puntos de control en Cisjordania, aislándoles completamente de la franja de Gaza y de Jerusalén y seguir hablando de justicia y de paz? Yo no sé cómo puede ser esa la mentalidad de una democracia que busque soluciones a problemas tan complejos como los nuestros. Y el eje del problema es que la comunidad internacional, encabezada por la potencia unipolar, y decir que lo que está ocurriendo es que hay un Estado que se está defendiendo, defendiéndose de los ataques. De los ataques y se defienden, tienen derecho a defenderse con los cobras, los apaches y todo lo demás. ¿Lo están comparando? Pero lo que no queda claro es lo que nadie dice, es que los palestinos están ocupados y tienen derecho a defenderse frente a sus ocupantes. Es que los ocupantes son los israelíes. Porque esto es la hipocresía máxima, no es lo que nosotros podríamos esperar de países de Europa Occidental como el Reino Unido y otros. Me lo espero de Israel, que es un país racista y que practica el apartheid, pero yo desde luego no me lo podría esperar de los países occidentales. Y otra de las cuestiones es cuando los chiés nos dan la palmadita en el hombro y nos dicen, sí, estamos en contra de los asentamientos, sí, creemos la solución en todos los estados, sí, creemos en las fronteras del 67 para los palestinos. Y luego está esta expresión americana, que a mí me gusta mucho, que es del dicho al hecho, hay mucho trecho. En las Naciones Unidas se puede ver, cuando no ha utilizado Estados Unidos su poder de veto, tantas resoluciones en Naciones Unidas a favor de Palestina y de muchos otros países árabes. Y nunca, nunca se aplica, nunca se llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque Israel está por encima del derecho internacional. Israel es otra cosa. Israel no es una de las naciones del mundo, porque no es una más. Tiene un estatus especial, hasta el punto de que yo he perdido completamente la esperanza en Naciones Unidas como defensor de la paz. Yo creo que Estados Unidos no es un honesto defensor de la paz, porque durante años y años nos llevan diciendo los Estados Unidos, la paz la tienen a la vuelta de la esquina. Los asentamientos considerados por Naciones Unidas como ilegal, ya primero. Y ahora nos dicen, no, no, es algo que los palestinos tendrán que aceptar. ¿Pero qué vamos a hacer con esos 750.000 colonos? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué significa eso? Que los asentamientos y los colonos son como un cáncer, que se van a quedar ahí y nos vamos a tener que adaptar y tendremos que darles cabida en ese estado que se supone que vamos a tener. Ese es un problema, pero luego está el otro, Jerusalén. Jerusalén, la capital eternamente unida para Israel. Señoras y señores, que alguien me diga qué tiene Israel y qué tienen los judíos en Jerusalén, salvo el muro de las lamentaciones. Esos son los restos del segundo templo que se destruyó y hasta ahora se han hecho todo tipo de excavaciones y tantas, tantas, que al final van a acabar haciendo que se les desmorone el muro, simplemente porque están intentando demostrar que hay restos, que es el muro del antiguo templo y todavía no lo han conseguido demostrar por mucho que lo han intentado. Nosotros los palestinos nunca hemos renunciado a nuestros derechos ni a nuestra visión de tener un estado, porque hemos vivido durante casi catorce siglos de manera continuada en esa tierra, y estoy hablando de historia moderna. Nosotros, los palestinos, creemos que ha llegado la hora de que el Reino Unido en particular, puesto que yo soy embajador allí, ha llegado el momento de formar y de resolver esa situación del 47, del 48. Hay que rectificar lo que se hizo y resolver este problema, y no seguir actuando simplemente como meros reflejos de lo que deciden los Estados Unidos. Y yo creo, señores y señores, que el Reino Unido se va a abstener. Y se va a abstener en un momento en el que la Unión Europea, ya en 2009, dio su visto bueno y su bendición a la creación de una entidad palestina. ¿Cómo va uno a abstenerse cuando resulta que ha estado preparándose constantemente y preparando al mundo a una solución de dos estados? Y ahora, llega la hora de la verdad, y se abstienen. ¿Qué hicimos los palestinos cuando decidimos ir ante la Unesco para preservar nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio, nuestra identidad? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Reino Unido? No votaron. ¿Qué va a tener que hacer el presidente Abbas para tener paz? ¿Qué más puede hacer ante la comunidad internacional y ante Occidente en particular? ¿Qué más puede hacer de lo que ella ha hecho? Yo creo que es que no tenemos un socio, no tenemos un socio. Nosotros buscamos la paz, y la paz se tiene que garantizar a través de la seguridad. Y en Cisjordania, Palestina, ha dado la seguridad al Estado de Israel. Y cuando precisamente se nos está acusando, por otra parte, de que somos colaboradores. Porque lo que estamos tratando es de asegurar la paz para los israelíes a costa de que nuestro propio pueblo nos esté diciendo, nos esté tachando de que los moderados están actuando en contra de su propio pueblo. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Están volviéndonos cada vez, intentando volvernos cada vez más insignificantes. Y sin embargo, somos el factor más importante de Oriente Medio. Sin resolver el problema palestino, jamás va a haber ni paz, ni seguridad, ni estabilidad en Oriente Medio. No nos engañemos. Hemos visto la historia a través de la óptica de la objetividad. Míremoslo. Nuestras circunstancias son diáfanas. A lo largo de los últimos años, hemos visto constantemente la misma política exterior de Estados Unidos, en Oriente Medio. Para poder asegurar sus propios intereses geoestratégicos en Oriente Medio, tienen cuatro piedras angulares, que no han cambiado, ni con el alternancio de republicanos a demócratas. Una, apoyo inequívoco al Estado de Israel. ¿Por qué, señoras y señores? Porque Israel ya no es una cuestión de política exterior, es una cuestión de política interior. Cualquier tipo de gobierno, el que sea, para todos, teniendo en cuenta los lobbies, sean católicos, sionistas, lo que queramos. Israel es un factor de política interior en Estados Unidos. Es política nacional. Tiene un peso en la política nacional. Segundo, segundo gran piedra angular, la lucha contra el comunismo. Como el comunismo, se supone que desapareció con la caída del ondeacero, crearon otro monstruo. El islamismo radical. Y ahí estamos. Y luego, hemos visto que la política ha sido constante por parte de Estados Unidos. Invasión de Irak, Afganistán, etc. ¿Y habrá gente que todavía siga creyendo que los Estados Unidos entran en Afganistán para luchar contra el terrorismo? No. No, no. Lo que estaban haciendo era asegurar sus propios intereses en el gas y en el petróleo. Y que hacen, apoyan a regímenes títere para poder atajar cualquier tipo de movimiento radical en Oriente Medio. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Que alguien me lo diga. Desde Eisenhower, desde Truman hasta aquí. Todo igual. Sigue siendo más de lo mismo. Puede que cambien los actores, que cambie el proceso, pero el tema siempre es igual. Nunca ha habido ningún tipo de cambio en estas políticas. ¿Y qué podemos ofrecer nosotros, los palestinos? Nosotros, lo único que podemos es intentar que la comunidad internacional oiga nuestras voces. Y la única manera que pudimos hacerlo en los 60, en los 70, era la lucha armada. Y luego, en los 80, nos dimos cuenta que la lucha armada no nos iba a proporcionar la independencia. Y entonces llegamos a lo que se dio a llamar el proceso de paz, que ha sido tempestuoso, que ha hecho que surgieran más facciones sobre el terreno, complicando más las cosas. Bajo el proceso de paz de Oslo, ya no queda nada en Cisbordania para hablar de una solución de dos estados. Israel, con Netanyahu, ha tirado por los suelos la solución de dos estados. ¿Y qué otra opción hay? Pues no veo otra. El estatus quo plus, una autonomía total que ya rechazamos en Camp David en el 78, pues yo diría que la única solución es la solución de un Estado, un hombre, un voto. Y si esto es así, yo estaré dispuesto mañana a ir a darle la mano a un israelí. Pero ya saben ustedes que desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, en Israel, todos están en contra. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Israel tiene 300 ojivas nucleares para defenderse. Pero no pueden, no pueden enfrentarse a nuestra bomba demográfica. Nosotros producimos bebés y ellos ojivas nucleares. Y están aterrados, están absolutamente aterrados ante nuestra producción. Y ese sueño mesiánico de un Estado judío se va a ver completamente abortado. ¿Y qué va a pasar entonces con ese sueño sionista? Y por eso están en contra de la solución de un Estado. Porque, pero en realidad, la solución de un Estado que quiere Israel hoy es... Y en fin, perdonen lo que voy a decir, esperamos que... En fin, nadie se sienta ofendido, porque nosotros también respetamos mucho a los indígenas americanos, pero quieren acabar teniendo a palestinos viviendo en reservas, como las reservas en Estados Unidos. Esa es la solución de un Estado que quiere Israel. Y bueno, después de esta larga introducción, de esta larga, de esos largos prolegómenos, ¿por qué fuimos a Naciones Unidas? ¿Por qué estamos ahora en puertas, este momento histórico? Señores y señores, estamos en Naciones Unidas desde 1974 como observadores de la OLP. La OLP tenía estatus de observador. Y hoy estamos tratando de cambiar esto. Queremos convertirnos en Estados, un Estado no miembro con estatus de observador. Porque queremos seguir adelante con este conflicto entre Palestina e Israel. No entre el Estado de Israel y este puñado de desarrapados palestinos. No, queremos dos Estados, uno de los cuales está siendo objeto de ocupación. Y lo queremos hacer, ¿por qué? Pues porque queremos salvar la solución de dos Estados. Porque queremos volver a entablar negociaciones con Israel. Porque queremos poner fin y detener la construcción de asentamientos. Porque queremos que la comunidad internacional tenga algo que decir y se pronuncie. Y que el monopolio de la palabra no lo tenga solamente Estados Unidos. Queremos que haya un tercero que pueda aquí poner mayor igualdad en la balanza. Y si uno quiere tener negociaciones en pie de igualdad en términos de igualdad, Si pensamos que hasta ahora esto ha podido ser así, jamás nos hemos engañado. Éramos los pobrecillos, los que simplemente los pobres, los segundones, los que teníamos que ayudar a Estados Unidos, que eran los principales, a que los suyos, sus favoritos, pudieran salirse con la suya. Esta noche no creo que nadie se equivoque. Y yo creo que hoy vamos a conseguir de manera abrumadora que es el estatus de Estado observador. Tampoco creemos, no somos tan ingenuos como para pensar que de aquí a la independencia solo hay un paso. Sabemos que cualquier Estado, hoy por hoy, tiene que serlo a resultas de negociaciones. Sabemos que este conflicto no lo vamos a poder resolver más que a través de negociaciones. Tenemos que volver a entablar un proceso de negociación. Lo sabemos y sabemos que tendremos que seguir viviendo con los resultados que emanen de esas negociaciones. Y eso lo sabemos. Pero creo que ha llegado el momento en que el pueblo palestino pueda tener esa sensación de euforia. En un momento en que, irónicamente, precisamente es después de que hayan tenido que sufrir esa agresión abierta a los palestinos por parte de la maquinaria de guerra israelí. Ese ha sido el momento en el que hemos tenido que ir ante Naciones Unidas. Pero tenemos que conseguir que Palestina crea que ese es el principio del fin de la ocupación. Nuestras estrategias van a ser, por tanto, completamente distintas a las de antes. Seguimos creyendo en una resistencia pacífica. Seguimos creyendo en que la no violencia no es la panacea universal al problema. Seguimos creyendo que no podemos seguir adelante simplemente con gestión de crisis. Necesitamos una resolución del conflicto. Y seguimos creyendo que Israel tendría que entender las realidades políticas sobre el terreno. No podemos seguir viviendo como un Estado paria. Y tampoco puede seguir creyendo Israel que la solución militar es la solución al conflicto, porque han fracasado de manera abrumadora. Al final, ¿han conseguido paz para los ciudadanos israelíes? No, nosotros hemos visto a un millón de personas, a lo llamado, entre comillas, sur de Israel, plenamente, siendo completamente víctimas del pánico. Porque estos cohetes, estos ya no son meros petardos. Y el impacto psicológico se ha menospreciado mucho hasta la fecha. Y este drama va a seguir perturbándoles y van a seguir quitándoles el sueño. Yo digo, ya hemos sufrido bastante. Este es el momento de empezar a compartir las tierras, de empezar a aceptarnos unos a otros, de empezar a tener reciprocidad en la mesa de negociaciones. Israel no puede continuar con su agresión, con sus políticas de asesinatos y matanzas extrajudiciales impunes y seguirse saliendo con la suya, porque los palestinos no van a arrodillarse y no van a volver a replantear la Nakba del 48. Hasta el último bebé, vamos a seguir ahí a pie firme. Hasta el último bebé, no nos vamos a ir, no vamos a abandonar. Estamos abocados a la coexistencia y estamos abocados a morir juntos, palestinos e israelíes, porque ese trozo de tierra no lo pueden seguir controlando uno por encima del otro. Tiene que compartirse, tiene que haber fronteras abiertas y nosotros creemos que nosotros como sociedad hemos conseguido crear una sociedad civil vibrante. Hemos conseguido crear una sociedad sólida, con una transformación que ha permitido aceptar la democracia como fuerza que mueve nuestras actuaciones y nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. Las democracias no luchan las unas con las otras. Como me decían a mí cuando era estudiante de Historia en las Democracias, están de acuerdo en discrepar, pero no hacen la guerra las unas contra las otras. Y por eso Israel tiene que entender el Oriente Medio que nosotros, los palestinos, somos los que les tenemos que dar su certificado de legitimidad. Sin nosotros, seguirán siendo un Estado paria. Gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Aproximadamente habrá tiempo para tres o cuatro preguntas. ¿Quién quiere formular la primera pregunta? Quería preguntar al señor embajador nuestro en Londres, ¿por qué los hijos de la Gran Bretaña han optado por abstenerse y no por votar a favor porque el crimen de Palestina, la tragedia de Palestina, lo tienen ellos con la frase aquella vamos a crear un home para Israel en Palestina? que es ahora el poder más armado, incluso con armamento de bombas atómicas. Y me gustaría que el señor embajador me contestara por qué han optado por abstenerse y no por votar a favor. Es una pregunta excelente. Bueno, yo tengo que poner mi gorro de británico para contestar, pero, amigo mío, quiero explicar lo que pasó justo anoche. Bueno, quizá era antes de anoche. Cuando el gobierno británico se esforzó en actuar como el intermediario entre Estados Unidos y Palestina para obligarnos a aceptar condiciones. Y todos conocemos estas condiciones. En primer lugar, no querían, me lo han dicho, no queremos que vayáis a las Naciones Unidas para pedir este cambio de estatus a no ser que firméis una cosa. A no ser que digáis que no vais a ir al Tribunal Internacional de Justicia para denunciar los crímenes de guerra de Israel. Condición número uno. Y la segunda condición que pedían era nos han dicho que vosotros tenéis que volver a la mesa de negociación sin condiciones. Entonces, sin condiciones, esto significa que Israel tendría el derecho a continuar con sus asentamientos. Y bueno, yo le recordé al señor Haig, el secretario de Estado, y yo he dicho, pero ustedes son los que han votado en contra de los asentamientos. Entonces, ¿por qué estamos en esta posición contradictoria? Ahora están imponiendo otra condición, la condición para su voto favorable. Y bueno, también quisieron imponer otra condición, la tercera, y era que vais a tener que olvidar de renovar vuestra solicitud, de formar parte del Consejo de Seguridad. Esto habrá que congelarlo. Esta era la tercera condición y la cuarta era que en el momento que se termine la votación, nosotros votaremos a favor de Palestina, pues tendrán que acatar todas estas condiciones. Pero por el amor de Dios, ustedes pueden imaginar a nuestro presidente. Y bueno, el Reino Unido sigue presionándonos, siguiendo las órdenes de sus dueños, los Estados Unidos, ¿quién aceptaría esta situación de perder el voto de 154 países que no ponen ningunas condiciones? Todo esto para solo tener el voto del Reino Unido no me han convencido, señores y señores. Siguiente pregunta. Señoras y señores, disculpo, porque voy a tener que salir nada más a escuchar la respuesta a mi pregunta, porque voy a Valencia para participar en otro evento relevante con respecto a esta fecha histórica, un día tan importante para la causa palestina. En primer lugar, quisiera saludar a todos los que han trabajado para que hoy en día este sueño sea una realidad. Y, por supuesto, mis colegas, don Manuel y don Musa. Y bueno, quisiera agradecer a don Manuel su actitud sincera, apasionada, palestina. Es una persona que ha venido hoy desde Gaza para participar en un evento como este. Y bueno, aquí vemos el mensaje que quiere transmitir el pueblo palestino, es decir, el mensaje que quieren mandar explícitamente, sin manipulación, sin... Nosotros hemos tomado nuestra decisión. De hecho, cuando formulamos nuestra petición, pues hemos decidido ir adelante. Y hoy en día lo vamos a hacer muy fuerte. Los países que dan su apoyo a Israel, bueno, no lo dicen con la boca grande, sino con la pequeña. Y bueno, no ven el futuro de Israel. Lo que están haciendo es dar a Israel más factores para seguir haciendo lo que están haciendo. Y de hecho, van a hacer desaparecer Israel. Sin manipulación, lo digo así, para desaparecer. Es decir, como palestinos desde el territorio ocupado, bueno, todos están pensando lo mismo, los israelíes tienen que superar este complejo, tanto de inferioridad como de superioridad. Y hasta que no lo hagan, bueno, este doble complejo de inferioridad y superioridad, pues no vamos a desbloquear la situación. En segundo lugar, tiene que tomar su decisión. O bien, ¿nos casamos o nos divorciamos? La vida normal se empieza con la boda, ¿verdad? Y luego, a lo mejor, nos divorciamos después. Pero en la situación en la que nos encontramos, y por qué... Bueno, voy a hablar de Makluba, algo que está patas arriba. Aquí, en esta situación, queremos empezar con el divorcio para luego casarnos. El divorcio implica que una solución de dos estados. Entonces, tendremos que vivir dentro de estos dos estados. Pero no pueden, vamos a vivir dentro de las mismas fronteras, pero Israel no van a ser los guardianes de los palestinos. Cada uno puede vivir en su estado, en un espíritu de vecindad, con una solución basada en la justicia. Bueno, en la justicia no hay zonas de gris. O bien estamos a favor de la justicia, o estamos a favor de la injusticia. No hay matices grises con la justicia. Esa es la opción. La otra es la boda. Como acaba de decir don Manuel. Una persona, un voto. Un estado para todos sus ciudadanos. Y yo aquí pienso que esto es lo que vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, sí, ante todo, muy buenas tardes. Y, por supuesto, agradecer la magnífica conferencia del excelentísimo señor embajador en Londres. Yo querría subrayar, antes de hacer la pregunta, algo importante a mi juicio de su intervención. Es este supuesto balance, ¿verdad? Este supuesto equilibrio en la posición de sostener que es lo mismo el enviar esos cohetes que llegan a matar a muy poca gente, y no querría yo que mataran a más, no se trata de eso, frente a la acción militar descarnada de Israel. Es algo así como la justificación eterna del militarismo. Si alguien mata a dos personas, sea con el método que sea, es un acto terrorista. Si alguien mata a 1.500, es un acto de guerra y, por lo tanto, legítimo. Es una de las mayores crueldades, a mi modo de ver, del militarismo en general y del militarismo israelí muy en particular. Y esto me recuerda a lo que ocurrió aquí en España durante la operación Plomo Fundido. Como miembro de Izquierda Unida, Izquierda Unida en todos los ayuntamientos presentó una moción contra la agresión israelí. Y la respuesta que yo tuve aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en una de las juntas municipales, pero ocurrió en toda España, era, se olvidan ustedes que también hay israelíes que murieron. Y tuve que decir, perfecto, que conste en acta de este ayuntamiento el nombre de los 15 israelíes civiles y militares que han muerto durante la operación Plomo Fundido. Y, por favor, que a continuación se ponga el nombre de todos y cada uno de las 1.500 víctimas palestinas. Para que conste en acta del Ayuntamiento de Madrid, que, desde luego, hay 15 en un lado y 1.500 en otro. Y, no he dicho esto, la pregunta va dirigida a la actual situación. Me refiero a la reciente operación que parecía ser muy similar a la de hace cuatro años, el bombardeo inmisericordio contra Gaza, y que, sin embargo, se ha resuelto diplomáticamente en poco tiempo, cuando la amenaza de Netanyahu era precisamente que si hoy se votaba a estas Naciones Unidas, era el llanto y el crujir de dientes, se acababan los acuerdos de Oslo, se acababa la autoridad nacional palestina y entrarían los tanques y la aviación. Sin embargo, no ha ocurrido así. A lo mejor es como decía Marx, que la historia se repite la primera vez como drama y la segunda como farsa. Y la pregunta al señor embajador, o a cualquiera de los dos, es precisamente por qué esta nueva farsa no se convirtió en drama, como la vez anterior, y que si no sería la explicación, o una de ellas, o uno de los factores importantes, la llamada primavera árabe. Es decir, que ahora existe un Egipto diferente al que existía hace cuatro años, y que quizá esta primavera árabe y este Nuevo Egipto son los que han ayudado a que el drama de aquella vez se haya quedado en una pequeña farsa de tres o cuatro días. No sé si es la explicación y me gustaría que ustedes dos me la dieran si lo consideran conveniente. Muy buenas tardes. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, que de hecho Israel ha utilizado su poder para reprimir a los palestinos. Ha dicho dos cifras, 15 a 1.500, pero nosotros tenemos miles de víctimas, miles de heridos de esta agresión abierta. Los cohetes se disparan por los terroristas, pero como Israel es una democracia, pues no podemos hablar de terroristas estatales, pero la buena definición, la correcta, es que Israel, de hecho, actúa como terroristas, pero como un Estado terrorista, y lo hace de forma impune. Inicialmente, se condenaba a Hamas y a los cohetes que venían de Gaza, pero en el tercer día, bueno, esto lo he dicho en la BBC, en la televisión BBC, cambiaron la retórica. Bueno, ya se ha dicho que todas, ambas partes tienen que parar estas acciones agresivas, no solo Hamas, sino también Israel. Bueno, yo creo que Israel nunca va a cambiar su agenda, porque Israel tiene el apoyo de Estados Unidos y otros países, muchos otros países europeos, sin ningún tipo de presión, pues ninguna sanciones por parte de Israel, porque actúa como si fuera un Estado de apartheid. Yo creo que la comunidad internacional no lo entiende todavía, y bueno, no están dispuestos a ejercer la presión que ejercieron con Sudáfrica, y lo que vemos en el Reino Unido es esto, el 72% del público en el Reino Unido está a favor de los palestinos, de la autodeterminación, de terminar con la ocupación y la creación del Estado palestino. Vemos esta contradicción entre la opinión pública y la posición del gobierno en cuanto a las políticas que adopta. Efectivamente, estamos hablando de algo totalmente distinto. Desde el primer día, hemos visto que el primer ministro egipto, llegando, que ha ido a Gaza, es un gesto nuevo. Hemos visto que los egipcios están más involucrados a la hora de calmar la situación y de hacer la vista gorda en cuanto a la situación de Gaza, convirtiendo todo esto en un tema humanitario. Bueno, olvidándose de 1,5 millones de esas personas están en la frontera con Egipto. Y bueno, como Egipto no puede continuar aceptando la hegemonía de Israel con sus actos peligrosos. Es decir, los acuerdos firmados se firmaron entre Egipto y el Estado de Israel. Es decir, la primavera árabe en sí es algo que, bueno, creo que Occidente ya se ha olvidado, pero lo tratan como si fuera una revolución, que vamos a expresenciar cambios dramáticos en el mundo árabe. Pero, señoras y señores, lo único que puedo decir acerca de la primavera árabe, me han dado instrucciones de no decir nada sobre la primavera árabe, pero como investigador puedo decir que si queremos utilizar estas definiciones o estas etiquetas, vamos a hacerlo correctamente, no estamos hablando de revoluciones, sino estamos hablando de un movimiento que ha despertado entre los jóvenes con el objetivo de transformar su sociedad, de modernizar su sociedad. No estamos hablando de democracia, sino de la modernización, la democratización. Y si hablamos de una revolución, hablamos de una revolución social, esto lo he aprendido de Montesquieu, de Diderot, de Brousseau, una revolución es social y implica un cambio abrumador, pero no es lo que estamos viendo en el mundo árabe. Vemos que los regímenes han cambiado, que no hay más que una sola alternativa, que es el fundamentalismo islámico. Estamos buscando la tercera vía en el mundo árabe. Vemos que la llegada al poder de un grupo es el resultado directo de la salida del poder de otro. Esto lo vemos desde 1798, cuando Napoleón invadió Egipto. Entonces, vemos que los cambios son superficiales, pero que no se cambia el carácter fundamental del islam. Y esto es lo que realmente tenemos que hacer. No podemos hablar de ninguna revolución en el mundo árabe. Y podemos hablar de nuevas realidades políticas. Y estas nuevas realidades políticas son... Es algo que los Estados Unidos tienen que comprender, porque ha tenido una política de confrontación. Y ahora vamos hacia la co-opción. Entonces, piensan que pueden traer a su lado Egipto y otros movimientos islámicos en el mundo árabe. Pero no sabemos cómo va a... Cuál va la situación. Y el mundo árabe está en una situación de fluctuación actualmente. Los israelíes querían esta guerra en Gaza como la prueba de metal. Y, bueno, ya estoy hablando de política. Digo que querían mandar distintos mensajes. Que al mensaje a Irán que su agente le vamos a matar. Sin más. Y, bueno, a cambio de la libertad del soldado nuestro en prisión. Y luego, a Egipto, queremos decir que nosotros somos fuertes. Y que nosotros somos invencibles. Es el mensaje a Egipto. Y para ver cuál es la reacción. Y la reacción ha sido a llegar a un... A una truera entre las dos partes. Y luego, el mensaje a Hezbollah e indicar que estamos dispuestos a realizar un ataque importante contra Irán para demostrar que Israel es el país más importante o más fuerte en el Oriente Medio en términos militares. Entonces, aquí vemos la agenda de Tañajo. Bueno, vamos a hablar de política interna, que están a punto de celebrar elecciones, van a las Naciones Unidas para evitar todo esto. Pensaba que lo iba a conseguir. Bueno, a mí no me convencen que no sea así. Incluso si me dicen que los Estados Unidos no han dado el visto. Bueno, es el primer país en bendecir a Israel. Y bueno, todos nos hemos cansado de ver lo mismo en la televisión. Si uno se encuentra en Escocia y reciben esos cohetes, ¿quién no quisiera defender a los ciudadanos? ¿Por qué siempre hablamos de las causas de estas situaciones? La represión que esta gente ha sufrido durante 45 años con la ocupación y que nunca llegamos a la promesa de esta solución de dos Estados, que no llega nunca. Bueno, y el proceso de paz, ¿qué ha fracasado? Es la situación en la que vivimos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos fracasado con estas negociaciones. Y la tercera parte no era tercera parte imparcial que nos ayudó a llegar a una solución. Por eso queríamos trabajar con la Unión Europea y la Unión Europea sigue sin una política consensuada. Tenemos relaciones bilaterales. ¿Cómo podemos llegar a esta situación de equilibrio si la Unión ha destrozado? Nosotros no queremos actos de caridad, sino lo que queremos, necesitamos independencia. Repito, no necesitamos actos de caridad, sino independencia. Yo creo que Israel se encuentra tan cómodamente que la Unión Europea y otros países están pagando el precio de esta ocupación. Es decir, que están sosteniendo la ocupación, pagándonos estas miserables cantidades para subsanar la situación. Y llegamos al punto crítico en toda esta relación entre países que proporcionan la financiación y, bueno, nos están amenazando con... no pagarnos los 250.000 dólares por parte de los Estados Unidos. Bueno, entonces vemos los ingresos del petróleo. Y si nosotros tuviéramos los beneficios de dos días y que se recibe de esto todos los años, podemos pagar toda la deuda de la Autoridad Nacional Palestina. Y todo esto va a los sueldos. 130 millones van a pagar esos sueldos todos los meses. Nosotros somos el empleador más importante. ¿Y por qué? Porque Israel no nos permite desarrollar nuestra propia infraestructura y tener nuestra propia producción y comercial con Europa, con nuestros hermanos árabes, porque quieren que estemos en una situación de dependencia total. y no podemos ser independientes en esta situación. Quieren que seamos totalmente dependientes. El 93% de todas sus ventas van a Palestina. Nosotros, detrás de Estados Unidos, somos el segundo consumidor más importante de Israel. Entonces, van a desmantelar sus asentamientos con todo lo que han costado. Yo digo que si se trata de dinero, se puede resolver el tema. Pero el tema va mucho más allá del dinero. Es decir, si es una cuestión de control, es una cuestión de no reconocer la igualdad del otro, se trata de cumplir con un sueño que jamás se va a poder hacer. A ver, la última pregunta, allí. A ver, como joven que soy y a partir de la revolución árabe, quería hacerle una pregunta al embajador. Yo tengo interés por la política y ciertas cosas me chocan mucho. ¿Qué les hace pensar que actualmente van a contar con el apoyo de ciertos países y que van a poder ser miembros, o sea, miembros observadores, si hasta el momento no han recibido apoyo ninguno? Todos los países han estado apoyando a Israel y quería que me explicara el por qué ahora tienen esperanzas y por qué la sociedad internacional, la comunidad internacional, tiene tanto miedo a apoyar a Palestina. ¿No cree que haya una razón oculta en que, no sé, Israel tenga... O sea, usted propiamente ha dicho que Israel está políticamente metida en los distintos, digamos, en los distintos gobiernos de los distintos países. Es que ni siquiera sus propios hermanos, por decirlo de alguna manera, los países musulmanes que están al lado suyo le apoyan. ¿Qué le hace pensar que ahora mismo le van a apoyar? Ni siquiera las revoluciones árabes se han metido, no han apoyado. Solamente han apoyado en algunos casos en los que haya habido algún interés económico, ya sea petróleo, ya sea gas, ya sea algo. ¿Por qué ahora sí se van a meter? ¿Por qué ahora sí les van a apoyar? Esa era mi duda. Bueno, la pregunta era, entonces, ¿por qué ha cambiado la situación? Pero voy a intentar contestar. Bueno, si vemos temas de fundamentalismo, secularismo, comunismo, en el Oriente Medio, todas esas cosas no existen. Nuestra cultura emana de una gran religión que es el islam. No podemos hablar de islamistas políticos. Hay gente que utiliza el islam para perseguir sus propios fines. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el islam y los musulmanes. Yo soy un cristiano católico que está defendiendo el islam porque para mí es mi cultura. Y como es mi cultura, yo tengo que defender el islam porque las distorsiones con respecto al islam se han creado en Occidente. Esto viene de… y el islam es una religión tolerante. Pero, o sea, nosotros no necesitamos la democracia porque tenemos todos los elementos de la justicia social y la democracia en nuestra religión. Así para contestar lo que ha preguntado con respecto al reconocimiento. En el 2003 algo estupendo sucedió en el mundo árabe. Bueno, que era un cambio enorme en cuanto a la actitud de estos países musulmanes y árabes. En Berú, nosotros redactamos una resolución en donde pensábamos que cuando vimos que 59 países musulmanes aceptaron reconocer a Israel y reconocer al Estado israelí si se retiraba de los territorios ocupados. ¿Qué tiene Israel si 59 países árabes y musulmanes decidieron aceptarles como un Estado en igualdad de condiciones? Israel, como ya he mencionado, tiene una elección que tomar. Israel puede formar parte del Oriente Medio o, por otra parte, puede que seguir defendiéndose en solitario para la eternidad. ¿Por qué lo digo? Porque la historia ha demostrado que las civilizaciones, ninguna puede mantenerse en la cumbre del poder. Siempre caerán, lo hemos visto. Hoy hemos visto todos los imperios, el islámico, el romano, etcétera. Todos han caído y los Estados Unidos no van a mantenerse en la cumbre del poder durante los próximos 50 años. Eso se lo puedo asegurar. Hemos visto la gran Unión Soviética que ha caído después de 70 años. Entonces, para la justicia el tiempo no es factor porque la historia está del lado de los oprimidos. Nosotros vamos a redactar la historia. Nosotros jamás seremos el objeto de la historia porque somos los actores de la justicia. ¿Quién dice que 1,5 mil millones de musulmanes van a continuar con la desecación de estos lugares santos en Jesucrálame? ¿Quiénes dicen que los árabes fragmentados como se encuentran van a seguir así para siempre? ¿Quiénes dicen que los palestinos dentro de 50 años serán 20 millones, mientras Israel va a continuar siendo 8 o 9 millones? Entonces, la historia no está del lado de Israel. La historia está del lado de los palestinos. Y por ese motivo siempre digo a mis amigos israelíes, y bueno, por supuesto, tengo amigos israelíes y mantenemos un buen diálogo con ellos. Y decimos, siempre se hacen las concesiones cuando estás en la cumbre del poder. No se conceden concesiones cuando uno se encuentra débil. Tenemos el momento óptimo para Israel cuando 59 países árabes les están dando la mano, que han dado todas las concesiones para llegar a un acuerdo, para terminar con este conflicto. Señoras y señores, este conflicto va a seguir costándoles a los israelíes y los palestinos, porque vamos a continuar a ver inestabilidad en la zona. Y la primavera árabe habrá terminado en dos o tres años, pero el conflicto palestino-israelí va a continuar acaparando la atención de todos los países. No podemos pensar en cómo resolver la situación cuando ya hayamos visto cómo va a acabar toda la situación. No, no hay tiempo para más preguntas. Lo siento, precisamente en aproximadamente un minuto empieza la sesión en Naciones Unidas. Sé que diferentes canales de televisión han estado continuamente entrando en contacto, en directo, así que es el momento de dar por concluido este evento. Como dije al principio, es para nosotros como Casa Árabe muy importante haber celebrado este día hoy y simplemente decirle que mañana hay una presentación de cine palestino. No quiero acabar sin agradecer a toda la presencia y decir que desde… Esto es, como se dice, publicidad. Aprovecho la oportunidad para hacer publicidad y decir que desde hace tres semanas contamos en este mismo edificio con un restaurante libanés Shukran que queda a su disposición. Muchas gracias. Gracias.